Guti va a ser entrenador del Real Madrid, entonces no puede ser del Real Murcia. Es la lástima de la marcha de Zidane, ojalá se hubiese quedado Zidane dos días más, aseguró Galvez. Seguido en el tema, el presidente del conjunto ibérico aseveró que, se ha filtrado la posibilidad de fichar a Guti, es verdad, este jueves iba a comer con él. Pero luego a las 12 salió Zidane, que se podía haber esperado dos días. Florentino que se decida ya y fiche a un entrenador, yo quería convencer a Guti de que se viniese al Real Murcia.